Música Te voy a regalar, a ver un cariño a ti Para que puedas partir, por el norte y por el fin Te voy a regalar, a ver un cariño a ti Para que puedas partir, por el norte y por el fin Es un carro vinta o azul, azul azul Es un carro vinta o azul, allí es tu azul azul Música Tienes la cantido, un cojín de 33 Con nadie se le dije, para que me puedas ver Tienes la cantido, un cojín de 33 Con nadie se le dije, para que me puedas ver Es un carro vinta o azul, azul azul Es un carro vinta o azul, allí es tu azul azul Música Te voy a regalar, a ver un cariño a ti Para que puedas partir, por el norte y por el fin Te voy a regalar, a ver un cariño a ti Para que puedas partir, por el norte y por el fin Es un carro vinta o azul, azul 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 Es un carro vinta o azul, allí es tu azul 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 Es un carro vinta o azul, allí es tu azul azul Cineplasia 22, 153 Con radio y televisión para que me pueda hacer Cineplasia 22, 153 Con radio y televisión para que me pueda hacer Cineplasia 22, 153 Con radio y televisión para que me pueda hacer Cineplasia 22, 153 Con radio y televisión para que me pueda hacer